8, 7, al tema número 7 quiero decir que la está rompiendo Evanesens, me atrevo a decir Yo también arriesgaría, espero que esté sonando así de bien para todos ustedes Acá está impecable la base, bueno ahí escuchan, parte de la base, tremenda Es terrible, todo ajustadito, es una locura Te pega fuerte el compañero Está cantando con muchas ganas también Todo eso se junta Y hace Evanesens Lo escuchás en vivo por Rock'n Pop en el 95.9 de Buenos Aires En la net, en cualquier parte del mundo, a través de la web Desde Tecnópolis Esta isla Rock'n Pop que te lleva a Evanesens ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!